...y un Wrestlemania en tu historia para que tu puedas decir mentiras de este tamaño para que el universo... ...y lo que está yendo Paige derribando... ...Nikki dándole duro como si le debiese dinero... ...pero ahora se invierte en las cosas y castiga salvajamente Niki y Paige... ...Page logra ahora posicionarse mejor, castiga con el puño cerrado... ...toma por la cabellera a Niki... ...lo he dicho públicamente, la única unión de Paige y el Lee... ...se llama envidia por el campeonato de las divas, más nada... ...wow, un ataque salvaje con Rubillazio, luego tirón contra la lona... ...ayudada por la cabellera de Paige por parte de Niki... ...castiga también allá una despremerida... ...Page ahí en la esquina y tremendo bombazo... ...de espaldas contra la lona para Paige, enganche 1, 2, se salva Paige... ...lo más importante en este caso es que las señoritas Velas siguen demostrando... ...que son las reinas de la división de las divas, fuera y dentro del cuadrilátero... ...¿ves lo que hacen en todas las divas por ejemplo? ...por intenciones de disparatar totalmente Paige, ahí la carga Niki, la lleva violentamente... ...contra la esquina donde está su hermana, Fui, esperando el relevo... ...se va a producir el ataque legado por parte de Niki... ...y luego ya también se ha producido, se despide con Rodillazio... ...y la remata en Ria, Paige con un tremendo par de patadas, voladoras... ...1, 2... ...esos eran misiles en picada y Paige, no sé cómo se las arregla, pero no sucumbe... ...y lo he dicho antes, tengo que repetirlo, por el caso de Paige... ...una señorita que viene de familia de luchadores, es normal verla desenvuelta de esta forma... ...en los rines, pero las señoritas Velas, mucha gente pensó que simplemente eran chicas hermosas... ...y por eso estaban aquí, señoras y señores se equivocaron, miren el trabajo de estas señoritas... ...ah, lo teniendo y recuerden que han estado ligadas a muchas actividades deportivas a través de los años... ...una de ellas casi que llegó a nivel profesional en el fútbol de nosotros, o sea, el balón pie... ...qué te pasa, papá, por eso es que la gente no puede sacar las ticas ni darlas con descontadas... ...son hermosas, sí, espectaculares, sí, tremendas en el ring, también... ...poderosa llave, duro castigo, en la espalda con doble patada para Paige... ...el rebotó duramente de cara contra la lona... ...parece que viene el modo Bree, pero aparece en el panorama AJ, tremendo rodeado que le regala a Paige... ...y ahí está, el modo Bree también para Paige... ...y AJ, como que nada, ¿no? ...van a cubrir a Paige, en gancho de pierna, la puesta en dos, dice el árbitro... ...la técnica está clara, la estrategia está clara... ...no permitir a AJ para nada acercarse a la acción y mantener todo sobre Paige... ...el relevo se produce cuando Bree, dominando con cantado invertido, se acerca a la esquina para que entre... ...y ahora las dos... ...wow, primero sobre la cuerda como Roma recién lavada y luego el impacto contra la lona para Paige... ...con fuerza, doble enganche de pierna, uno, dos... ...y Paige se va a poner brava con AJ porque nunca entró ni siquiera a ayudarla... ...y AJ está afuera que, tomando sol, señorita, ya se bajó el sol, ya no hay tanto sol para broncearse... ...¿cómo la vas a culpar si le han dado duro dos veces? ...ah, no ha sido la campeona con reinado más largo, pues, que lo demuestre... ...ataca a Baniki y la cruza, falla el lazo de Paige, otra vez, pantalas por las horas para AJ... ...que trataba de regresar, sorprende a Nikki... ...se construye la casa, pero no pudo ponerle número a ella Paige... ...la cuenta era para dos para Nikki, Nikki, reacciona, tremendo bombazo... ...drutal impacto de espaldas contra la lona recibe Paige... ...esa es nuestra campeona, la dueña de la mariposa... ...sumamente poderosa Nikki Bella... ...y ahora miren, preparando la percha, ya, allá en la cima, arriba, tienen... ...con esa tortura doble ahora a Paige... ...esto es todo... ...cayó despalejada, la enganche, uno, dos, y por poquito... ...la primera campeona de las Divas fue Michelle McCool... ...no lo olviden, antes era el campeonato femenino de WWE... ...cuando nace el campeonato de las Divas, era señorita McCool la primera... ...que tiene la mariposa en su poder... ...ataca a Nikki, una vez más que armando a Paige... ...y ahí arremete a Nikki, la saca violentamente a Paige... ...estira la mano, pero... ...el horizonte está vacío... ...claro, Jess sigue tomando solo, lo que le falta es que pide un refresquito... ...no es culpa de ella... ...va a atacar Paige... ...oh, super mala de camión con efecto doble, Paige sensacional... ...gastigando a las mellizas, ve la fuera de la red... ...se acuerdan que les dije que viene de familia de luchadores... ...esa señorita desde muy pequeña... ...hace estas avesuras en los rines, allá con su familia... ...qué gran talento tiene Paige, ahora sí regresa a la esquina... ...y a dunas penas está ascendiendo al rine... ...Jay estira el brazo, Paige a punto de llegar, donde está ella... ...está cansado, está asignado a Paige... ...aparece a Nikki y la frena... ...la empuja sin darlo, se produce el relevo... ...se agacha ahí... ...Jay viene del antebrazo y otro... ...el tercero... ...a la Nikki Nikki le empuja... ...a la estilo de lucha, desarrolladora a AJ... ...toma, toma, toma, castigando a Nikki Nikki, se la quita de encima... ...ahí va AJ, el hilazo al cuello, muy bien... ...cómo se cuadra... ...y engancha a la rivalidad, duro, duro, duro en la cabeza... ...la estrella, mirá lentamente de espaldas contra el Sina... ...Jay se libera a Nikki, viene al ataque... ...doble pantalá para ahí, toda la cara... ...se apoyan las hojas intermedias, AJ Lee... ...y viene el giro, ¡wow! ...una especie de tornado, pero el casillo final es... ...la guillotina sobre la cuerda superior... ...y tiene más... ...su marcha cruzada, sobre Nikki... ...Nikki la invierte... ...invierte la situación, carga con su poder físico... ...AJ Lee, pero viene a la pantalá... ...por la hora de... ...de hechas, por la leche, cae encima de Nikki... ...uno, dos y... ...mientras tanto, la cuenta no llega a tres... ...y Pree ataca a Peche, la sesión fuera del rey... ...papá, estas señoritas cuando quieren anotarse un número... ...ey... ...cubre el Peche, uno, dos, dice el árbitro... ...hablando de anotarse un número, casi consigue la victoria... ...la campeona... ...eh, AJ Lee sorprendiendo con patada, gira historia... ...en el abdomen para Nikki, falla la patada... ...pero cae encima de los hombros... ...en Nikki, ni que se importa por qué poder físico tiene... ...Nikki Bell... ...y con qué facilidad le elevó... ...y sabes todo lo que sube, a dónde va, ¿verdad? ...y no, una, y no, una... ...¿qué? ...la enganchó, Carlos? ...quería engancharla, pero cayó mal después la sobra, la lona... ...Jay Lee se la arregla para engancharle la pierna... ...Nikki, la cuenta dos para Bella... ...¿cómo logró la chiquitita Jay Lee? ...viste cómo hizo un cantado para meterla con DDT contra la lona... ...wow, chiquita, pero qué cosa... ...se sabe, mil y una llave... ...Jay Lee está preparando a la viuda negra... ...desde una posición... ...espectajosa para Nikki, falla la cara de Brie... ...por la entrometida cortesía de Brie... ...señor árbitro, sáquenla, señor árbitro, sáquenla... ...no, no, 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 interviene Brie... ...distrea el Jay Lee, viene en antebrazo de Nikki... ...entora, quijado de Jay Lee, na loquea... ...uno, dos, y no puede entrar Paige a salvarla... ...la cuenta en dos, la retenía Brie... ...pastada para Brie, la cortesía de Paige... ...y afuera arriba, ataca a Paige... ...una estrella, evidentemente, espaldas contra las escaleras metálicas... ...oye, hermosa como una señorita, pero pelea como camionero... ...¿viste eso? ...bueno, y ataca ahora con la viuda negra... ...señor el Jay Lee, se va a rendirme aquí...